¿Cuál es la instancia de ustedes en la participación de la Jornada de Actualización Empresaria? En primer lugar, ya hace dos años que estamos junto a Jornadas Pymes. La verdad que es un placer, un honor y un privilegio poder contar con participar de este tipo de eventos. Año a año gana en importancia y relevancia, no solamente acá en Buenos Aires, sino en todo el interior del país que los acompañamos. Y fundamentalmente lo que buscamos es que nuestros clientes, nuestros clientes corporativos, puedan seguir capacitándose para, en definitiva, desarrollar el negocio, que puedan seguir creciendo. Entonces, previo al evento, nosotros mandamos distintas invitaciones para nuestros clientes, prospectos también, es decir, potenciales clientes, para invitarlos a que participen de esta capacitación de dos días, que es realmente muy, muy interesante. Desde American Express, ¿cuáles son las propuestas que dan a los emprendedores o las pequeñas pymes para potenciar, digamos, líneas de financiamiento? Sobre el tema de las pymes, para que tengas una idea, más del 90% de nuestra cartera de clientes son pymes. Entonces, permanentemente estamos escuchándolos, viendo cuáles son las necesidades, para, de alguna manera, estar más cerca de ellos y no solamente transformarnos en un simple medio de pago, sino transformarnos en un socio estratégico, que, en definitiva, los ayude, no solamente como medio de pago, sino a seguir creciendo en el negocio y ofreciendo distintos productos y servicios de acuerdo a las particularidades de la industria de cada una de estas pymes. Tenemos productos corporativos que se especializan en las empresas que hacen viajes, viajes de negocios, puede ser para cabotaje, viajes domésticos o viajes internacionales, con distintos beneficios, ahí tenemos un producto gold o la tarjeta dorada, siempre hablando corporativo. Y después, todo lo que tiene que ver con programas de recompensa. Muchas veces las empresas realizan una infinidad de gastos y no tienen ningún beneficio a cambio y utilizan distintos medios de pagos. La idea también es que todo lo que sea no estratégico para la empresa, lo puedan canalizar con nuestro producto y obtener un beneficio dentro del programa de recompensas, que es un programa de recompensa para la empresa. Otra de las propuestas principales tiene que ver con una línea de crédito adicional. Sobre este punto, Matías, vos pensás que todos nuestros clientes y prospectos incluso, ya están bancarizados, es decir, trabajan con uno o más bancos. Entonces, la idea es ofrecerles una línea de crédito adicional, que siempre viene bien para las empresas, a costo cero. Y realmente ese es un valor agregado que todos nuestros clientes lo ven como algo que ayuda más allá de lo que puede hacer un banco.